Continuamos desde el gobierno municipal de Quevedo, contribuyendo con la seguridad de nuestra ciudad. Hace un par de días entregamos el cuartel de la unidad de mantenimiento del orden, también conocido como HUMO por sus siglas. Entregamos otras dos pequeñas UPC, una en el mercado del río, otra en la ruta del río. El otro obviamente en la parroquia de Nicolás. Ahora estamos construyendo la sala del sistema de videovigilancia ECU-11 aquí en el edificio municipal del centro de la ciudad. Es decir, continúan los aportes para que nuestra Policía Nacional y todas las entidades que tienen que ver con la seguridad local realmente estemos todos muy bien articulados, hombro a hombro y eso beneficie a la seguridad de la ciudad. En el caso de esta sala ECU-11, que en la actualidad viene funcionando con bastantes deficiencias, en el actual UPC, en la avenida Quito, va a ser una sala muy moderna, realmente de última tecnología, para que todos quienes están vigilando las cámaras en los diferentes puntos de la ciudad tengan realmente unas condiciones óptimas de trabajo. e insisto, siempre tratando de mejorar los índices de seguridad en que ven.